Luego del caos y la polémica, esta es la vida secreta de Enrique Ponce y Ana Soria. El torero valenciano Enrique Ponce vivió un verdadero revuelo mediático tras anunciar su separación con Paloma Cuevas. El matrimonio era una de las parejas más sólidas del panorama español, y su divorcio cayó como un balde de agua fría. Ni hablar del ruido que generó su amor con Ana Soria, la joven estudiante de Derecho de sólo 21 años. Tras su desastrosa separación con Paloma, y los pasionales y polémicos posteos dedicados a Ana Soria, Enrique Ponce inició una etapa errática en su vida, donde apostó por nuevos proyectos que no prosperaron, como la idea de ser cantante o montar un show. Luego de varias pérdidas económicas, Ponce decidió volver a lo que sabe hacer, el toreo. Si bien se puede considerar que los emprendimientos del famoso torero resultaron ser un verdadero fracaso, también se puede hacer otra lectura y entender que, a partir de su anunciada vuelta a los toros, todo comenzó a salir bien para él. Una decisión acertada que se suma a otras que lo fueron alejando del foco mediático. Es que, ni bien firmó su divorcio en junio de 2021, Enrique Ponce anunció su salida de las redes sociales. Con su cuenta desactivada, el torero apuntó a proteger su intimidad y la de su familia, dejando atrás posteos polémicos con su novia y los comentarios maliciosos de la gente. La joven Ana Soria, comprometida con la decisión de su pareja, también cerró su cuenta de Instagram y comenzaron una vida tranquila, lejos de la polémica, casi secreta. Desde ese momento, el torero y la estudiante no volvieron a ocupar los titulares de la prensa del corazón y sorprenden con su comportamiento serio y maduro. Por lo que se pudo saber, la pareja convive en Almería. Tienen una casa con vista al mar y viven un compañía de Ney, el perro de los novios. Ana respeta el espacio de Enrique con sus hijas, y no lo acompaña en sus viajes a Madrid para visitar a su familia. Mientras su novio planea su regreso al toreo, la joven continúa estudiando su último año de derecho en la Universidad de Almería. Los planes de la pareja consisten en almorzar con la familia de Soria y salir, siempre con discreción, con los amigos de la joven. Los planes de la pareja consisten en almorzar con la familia. Los planes de la pareja consisten en almorzar con la familia.